Muy bien, volvemos a la realidad local, hacemos contacto nuevamente con el móvil de Belén Salvañá. Estamos ubicados en Oroño y La Madrid. ¿Qué pasó anoche, Belén? Nos están llegando un montón de videos. Claro, Sonia, en pleno zona sur de Rosario, vos sabés que este lugar es epicentro de picadas. Y ayer, bueno, ¿qué sucedió? Claro, hubo picadas, en este caso de motos, vos sabés que veíamos, y si les parece vamos a compartir alguna de las imágenes, que mandaban vecinos de la zona sur de Rosario, medio cansados, ellos decían, bueno, ya vamos al 147, no pasa nada. El ruido que generan estas picadas, Sonia, que vos sabés que comienzan cerca de las 12 de la noche y se extienden en alguno de los casos hasta las 3, 4 de la madrugada. La peligrosidad, porque se levanta realmente una velocidad importante en este lugar. Bueno, nosotros ahora estamos, parece una avenida totalmente normal, con los semáforos que funcionan con normalidad. Claro, es totalmente otra cosa, digamos, prácticamente no queda ningún vestigio de lo que fue. Intentamos charlar recién también con alguno de los vecinos y tienen un poco de reticencia, un poco de temor. Dicen, ¿por qué esto sucede a diario? Y realmente, bueno, no quieren tener ninguna represaria con, más que nada, son chicos y gente acá del barrio, ¿no? Llegan desde otros lugares, pero en la mayoría de los casos se congregan a través de las redes sociales. Y ayer, Sonia, en congruencia también con el día de hoy, recordamos que para un municipal no hay inspectores, por lo tanto estas picadas fueron hasta elevadas horas, con estos ruidos de caños de escape libre, que realmente molesta y muchísimo a todos los vecinos. Y lo que nos señalaban a través de las redes sociales es eso, hicimos la denuncia, llamábamos al 147 y lamentablemente, bueno, nadie nos respondió. Nos parecía importante, entonces, mostrar este lugar, contar qué es lo que sucede y este reclamo, ¿no? Este pedido de vecinos que dicen, por favor, no queremos más que se realicen picadas. Acá en la zona sur, recordamos, Sonia, que los semáforos están intermitentes, ¿no? En el horario de las picadas, bueno, y ahí escuchamos, ¿no? Parte de lo que son estos caños de escapes libres, con el ruido más que significativo. Ahora funcionan los semáforos como corresponde, pero después de las 12 de la noche funciona intermitente. Es lo que permite que se levante una velocidad considerable y donde se corran estas picadas, que no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Bueno, afortunadamente no hay reporte de ninguna persona herida, pero bueno, vale la pena mostrarlo y que, por supuesto, ¿no? De parte de la Dirección General de Tránsito se tome alguna medida, teniendo en cuenta, bueno, los vecinos que escriben, ¿no? Desesperados diciendo, a ver si nos pueden dar una mano, que estamos cansados de esto que se repita acá en la zona sur de Rosario. Lo que pasa es que es clave, el movimiento se da cuando los inspectores municipales están realizando una medida de fuerza, ¿no? Anoche fue la primera jornada de paro de trabajadores municipales, hoy la segunda podría llegar a repetirse esta situación, estaremos atentos e incluso atentos a recibir cualquier información que ustedes quieran brindarnos, en cualquier horario, porque el WhatsApp está siempre abierto para mandar información. Pero bueno, no es una casualidad, tal vez se eligió ese día en esa arteria tan importante o esa noche, porque no había inspectores. Y agrego un dato, llegan mensajes también donde explican que, ante la ausencia de inspectores, ante la falta de atención por el 147, trataban de llamar a la policía, la policía argumenta que hay una ley de tránsito vigente que les impide actuar, al menos es el argumento que utiliza la policía, y por lo tanto también entonces tampoco hay intervención, aunque de vez en cuando cuando pasa algún móvil ellos suelen dispersarse, digo quienes corren picadas, así que ahí estaba la situación complicada anoche, insistimos en la importancia de comunicarse con nosotros y mandar este tipo de imágenes a través de nuestro WhatsApp que es 3412-555-555, para justamente que nosotros lo podamos compartir y ver si después entonces se puede hacer algo al respecto. Bueno, así nos quedamos con este panorama del día y la noche tan distinto, Beléncita. El tema es que después llega a ocurrir algo y estamos hablando, puede ser una tragedia, porque cuando hablamos de altísima velocidad en lugares que no están permitidos, si sale todo bien, sale todo bien, y si no estamos hoy trabajando con vos en el día después, cuando se puede llegar a dar incluso una tragedia. Entonces hay que tener en cuenta dentro de lo que es guardias mínimas o la presencia policial, tratar de evitar estos operativos. Claro, Sonia, ¿y por qué eligen este lugar? Vos sabés que tiene cuatro carriles, es realmente una zona donde los vehículos pueden desplazarse a altísima velocidad, donde pueden ir varias motos paralelas, en este caso lo que veíamos era una picada de motos, así que bueno, digo, no está elegido al azar la zona de Boulevard Oroño y la Madrid, por eso eligen este lugar y esto hace como una especie de grada lo que es el cantero central y lo que es del otro lado la estación de servicio, donde muchos veedores estacionan en este lugar a ver el espectáculo de picadas, por supuesto, ilegales que hacen acá sobre calle Boulevard Oroño. Completo el panorama de tu informe, Belén, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.